El transporte de cargas está en contra del paro que se está desarrollando en el día de hoy, lo afirmaron una y otra vez, pese a todas las dificultades, ellos sostienen que no hay que hacer paro, que eso no ayuda al sector productivo. Hablamos con Martín Borbea Antelo. Nosotros siempre estamos a favor del trabajo, de la producción y las medidas de fuerza con nuestros paros generales. Estamos en contra porque no son medidas que puedan favorecer al desarrollo del país. Sí, compartimos, aceptamos y coincidimos en el derecho a huelga y al reclamo, pero este es un contexto muy difícil. Hay una caída de la actividad superior al 30%. Ayer se publicaron informes de la caída industrial y caída de la producción y del consumo que muestran la caída económica muy dura. Y este es el peor momento, entendemos, para realizar una medida de este tipo, sobre todo en un país que necesita discutir la ley laboral, hacer una ley laboral nueva, porque estamos trabajando con una ley laboral del año 74. Este año no tenemos el problema que había el año pasado con el tema de la baja de volúmenes por producto de la sequía, pero no es una actividad que esté ajena al aumento de sus costos. Si bien en los últimos meses el aumento de los costos se viene desacelerando, no viene al mismo ritmo que venía meses atrás, sí se están registrando aumentos que impactan al transporte de manera muy importante, como es el caso del aumento de los peajes y aumento del combustible, que hay un aumento todos los meses, pero a pesar de eso entendemos que la reconstrucción de nuestro país y sacarla adelante es trabajando. Todos tenemos que poner un poco de voluntad e intenciones para mejorar y claramente un paro general como este no es el mecanismo para poder sacar el país adelante. Este es un momento en que nadie puede darse el lujo de poder pensar en una medida de fuerza y parar, aunque sea un día de trabajo. Hay 30% de la flota de camiones parada. Quizá en algunas actividades como el agro, hoy no, porque estamos justamente en la cosecha gruesa, en el fuerte movimiento de cargas, pero en el resto de las actividades hay un promedio que va a... Hay actividades que llegan hasta casi el 48% de caída de actividad. Así que es un momento claramente para seguir trabajando. De hecho, nosotros estamos haciendo saber a los diputados primeros y ahora a los senadores la necesidad de aprobar la ley. Incluso nosotros nos hemos presentado ante la Corte Suprema en favor del decreto, del capítulo 4 del decreto, justamente por esto, porque creemos que hay que discutir una nueva modernización de la ley, adaptación de la ley laboral para los tiempos que corren. Y insisto, no es con esta medida de fuerza la forma de hacerlo. Y insisto, no es con esta medida de la ley laboral para los tiempos que corren.